La endemoniada ruleta de la violencia criminal cayó hoy en Sinaloa, en Culiacán. Los criminales no dan tregua. Se acaba el sexenio y México no encuentra la tranquilidad, la paz en el día a día. Quizás se hayan transformado otras cosas. No se transformó lo más importante, no se transformó, que es la seguridad. ¿Puede hablarse de un país que cambió, que se transformó? Ya vimos al gobernador de Sinaloa expresar que son cosas que lamentablemente ocurren. Lamentablemente ocurren. Restan seis meses.